Bueno, nada chicos, bienvenidos a un nuevo ¿Qué cenamos hoy? En algún vídeo de cocina ya hemos hecho masa para pizza, pero la hemos hecho con la harina esta ya preparada que compramos en supermercado, que trae ya levadura y tal, simplemente hay que mezclarla, ponerle agua y aceite y sal y listo. Pero en esta ocasión Sonia nos va a explicar a hacer la masa tradicional de pizza, con levadura de panadero y demás. Así que, por cierto, ¿sois de los que decís pizza o pizza? El caso es ese, chicos, que vamos a hacer la masa de pizza, y ya que vamos a hacer tres tipos distintos, pues os vamos a enseñar los ingredientes que le vamos a poner a cada tipo. Y nada, ¡vamos al lío! Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa de pizza son una cucharadita de café de sal fina, una cucharada sopera de aceite de oliva, un cuarto de paquete de levadura fresca, 160 gramos de harina y 100 mililitros de agua templada. En primer lugar, vamos a poner la levadura fresca en el agua templada y la vamos a mover hasta que quede totalmente disuelta. En un bol ponemos la harina y la sal, la mezclamos, y ahora, poquito a poco y con paciencia, le vamos a ir añadiendo el agua templada con la levadura. Llegados a este punto, ya nos es difícil seguir mezclando con el tenedor, así que vamos a empezar a usar las manos, lo que a mí me gusta. Nos trasladamos a la encimera para seguir amasando y trabajando la masa. Y cuando notemos que ya no se nos pegan las manos y que la masa está totalmente homogénea, llega el momento de echarle más paciencia y poquito a poco ir añadiendole aceite de oliva. Hay que trabajar bien la masa para que todos los ingredientes queden bien mezclados y que la masa quede rica, suave, esponjosa... Ya veréis qué pasaba. Una vez esto está listo, lo colocamos en un recipiente, teniendo en cuenta que la masa va a crecer, se va a convertir prácticamente en el doble de su tamaño. Le hacemos un par de cortes en la parte superior y lo vamos a tapar con un trapo húmedo porque tiene que estar en reposo dos horas. Con el trapo húmedo conseguiremos que lo que es la capa superficial de la masa no se nos seque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya han pasado las dos horas, la masa ha crecido, así que vamos a estirarla. Nosotros lo vamos a hacer directamente sobre una lámina de papel de este para horno y así pues nos ahorramos después tener que plegar la masa para pasarla al papel y todo esto. La estiramos aquí directamente, le ponemos los ingredientes que queramos y a la bandeja de horno. Yo os voy a enseñar a continuación de explicaros los ingredientes de cada pizza, el resultado final. Así os hacéis un poco a la idea de qué les apetece más o menos. La primera pizza que vamos a hacer va a llevar tomate tamizado en la base, le vamos a poner queso rallado de este que viene ya de varias mezclas, que lo podéis encontrar en cualquier supermercado, suelen venir dos o tres tipos de queso, jamón cocido y unos cuantos tomates cherries así cortados a la mitad, pero solo en media pizza porque la otra media es para Marcos que no le gusta el tomate, así que ese trozo de pizza es para ti Marcos. Nos vamos con la pizza al horno y este es el resultado final de la pizza de jamón. Y listo chicos, vamos a por la segunda pizza. Esta va a llevar tomate tamizado, queso rallado, un poco de queso fresco, cebolla confitada y tomatitos cherries. Fijaos qué buena pinta, qué pintaza. Y a por la tercera que es mi favorita. Le ponemos el tomate tamizado, queso rallado, unas lonchitas de jamón serrano, unos tomates cherries abiertos a la mitad y al horno con ella. Y cuando está lista, cogemos unas hojas de rúcula fresca, se las colocamos por encima y madre mía, pedazo de pizza, señores y señoras. Creo que os he notado cuál es mi favorita, ¿no? Tenéis que probarla, de verdad, que es una maravilla, es riquísima. Bueno, a mí en especial la rúcula fresca en la pizza me encanta, me parece un ingrediente fresco que le da un toque distinto a la pizza, es riquísima. También sé que se suele hacer aceite de rúcula, es decir, dejar rúcula dentro del aceite, que vaya macerando, que el aceite vaya cogiendo el aroma y el sabor de la rúcula y que se le pone a la pizza por encima. Yo la verdad es que no lo he probado en casa, lo he comido en restaurantes, pero en casa no lo he probado a hacer. Ya probaremos y os diré qué tal va quedando el resultado. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dar like y compartir en las redes sociales. También puedes suscribirte para estar al tanto de todo lo que va pasando por este canal y como no, dejarle a Sonia en los comentarios qué te ha parecido esta receta o si tenéis alguna duda sobre ella o algún ingrediente de los que llevan estas tres pizzas. Nos vemos en el próximo vídeo y un besito, chicos. Chao. Chao.